No me importa lo que piense de mí Sin embargo no me gusta que hablen a mis espaldas Esas personas no tienen nada que hacer Pero pasan inventando cada cosa Gente chismosa, gente poquita, no jodan en este mundo Gente estafa siempre está, donde nunca los llaman Ya estoy harto de soportar que se metan en mis problemas No puede ser diferente, no tienes derecho a comerme No me importa lo que hables, digo que penses No me importa lo que piense de mí No me importa lo que piense de mí No me importa lo que piense de mí